¿Qué hay mi gente? Esto es parte de, bueno, estás viendo esto en la página web Huey Dombor Perú, oficial, por mi pana Johnny, que siempre está cuidándome y un saludo a toda la gente viendo nosotros ahora mismo Dios te bendiga, muchísimas gracias y también un abrazo muy fuerte a la gente de Perú La maravilla que soy